¡Muy bienvenidos a Veles, Cremelo y estamos en Ramos y Sitch! ¡Amigos! Hoy es Sábado Sábado y que hacía muchísimo tiempo que no teníamos esto por aquí, he de decirlo, reaccionando, pero los tenemos. Gente, RipMute, este vídeo lo mostramos, bueno, este vídeo no, parte de este vídeo, ya que esto, como ya sabéis, el alcance del Mute era bastante pocho desde hace algún tiempo, ¿vale? Porque le redujeron su rango tal y cual en su momento. Como veis, Ace actualmente puede cagarse todo esto, pues se ve que sí, la verdad, es una locura, ¿vale? Porque mira, lo que estamos viendo justamente por aquí, vamos a traducirlo un poquito, ¿vale? Lo que hacéis, un poquitico, ahora lo tenemos, ¿vale? Lo que hacéis es que si tú lo tiras justamente arriba del Mute, ¿vale? Lo que hace en este caso la primera, la primera Bombad, como tal, el primer Selma es romper el muro. La siguiente, como veis, queda muteado, pero si tú rompes justamente esta pared de aquí, me parece una locura, ¿eh? Si tú rompes justamente esta pared de aquí, mira lo que ocurre cuando rompes la pared. De estar muteado a romperse. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Eso no sé muy bien por qué es, la verdad, porque como tal sí que están en el mismo rango de alcance, pero me parece bastante loco, la verdad, que literalmente... ¡Hostias! Dice, tú puedes conterear esto rompiendo el muro como tal. A ver, si tú ahora haces esto, es decir, si tú ahora rompes todo el muro, refuerzas y pones el inhibidor, ¿qué es lo que ocurre realmente? Mismo sitio... Amigo, interesante cuanto menos, ¿eh? ¡Qué interesante, tío! ¡Qué interesante! Joder, también te digo una cosa. Eh... Un segundillo, que me caigo de la silla. Mute actualmente... Obviamente sigue siendo importante, pero en paredes tan grandes como Aesas, Aes literalmente se carga todo, ¿vale? O sea, Aes... Uy, qué buena atención, tú. ¡Ojo! Un señor bien chino. Aes es un contra bastante fuerte prácticamente de todos los muros como tal, vaya. O sea, ese diría que actualmente puede ser Aes el mejor hardbringer que tenemos. Porque Zermite solamente puede colocarlo a una altura, ¿vale? Aunque sí que es cierto que en esa posición, igual, si haces rap, Zermite lo puede poner de manera invertida y puede hacer más o menos lo mismo. Porque tened en cuenta que al final... ¡Uy, qué buena! Al final el... Sí, el mute tiene un rango, un alcance. Todo lo que esté fuera de ese alcance no lo mutea. Pero, ¿es el fin de mute? A ver, joder. Hay mejores alternativas, ¿no? Pero bueno. Bueno, mejores. Tampoco te creas, gente. O sea, tenemos mute. Si no está mute, hemos hecho... De decir, ¿vale? ¿Y cómo quitaríamos... ¿Cómo mejoraríamos eso con Bandit? Sí que se puede, ¿vale? Y Bandit no nos ha salvado nunca. Marica, ahí sí, es lo malo. ¡Ay, no puede disparar! ¡Ah, es que no tiene balas! Se ha quedado sin balas, tú. Ha gastado todo de todo. ¿Qué cojones? Madre, señor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, soy Francisco. Soy, eh... Mano WP. ¡Dale! ¡Dale! ¡Acá vale! Madre, me tos de espalda. ¡Ay! ¡Uy! Joder, que bueno... Pues te digo, que bueno reflejo. A ver, que bueno reflejo tampoco. Porque ya va pegándole... Ahí va el pulse, ¿no? Míralo. ¡Cara! Era bastante lógico pasar a eso, ¿eh? O sea, tened en cuenta que, joder, el counter más directo de pulse es... Es ahí, ¿sabes? Hostia, no le da a tú. ¿Qué cojones? ¡Estúpido! 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 ¡Estúpido perro! No está nada. Estaba el Kira. Uno para cuatro, ¿eh, gente? ¡Oh, hostia! No había visto. What the fuck? Pues te digo, qué buena, ¿eh? No, coña. Qué puto buena. Qué buena play. Me ha gustado, ¿eh? Y no es para nada un momento random. Porque, de hecho, sí. Joder, no me voy a una estrategia. Qué buena, tío. Sí, 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 sí. A ver este mute. Claro, es que miras el alcance que tiene el mute, ¿eh, gente? O sea, abajo sí que hay nibe, pero arriba no hay nibe una mierda, obviamente. Toma, para que vuelva. Uno, dos, tres. Triple kill. La verdad es que una cosa, el alcance de mute creo que es siempre el mismo, ¿no, gente? O sea, lo que pasa es que antes, en lugar de ser una bola como es actualmente, vale, si esto es el mute, antes lo que hacía era mutear de aquí, del mute hacia arriba, ¿vale? Y era, pues eso, un semicírculo. Ahora es un círculo entero, ¿vale? Porque ahora también inhibe por abajo, ¿no? Diría que sí, vaya. Pero no sé. ¿Qué nada se puede hacer? ¿Puedes aguardar el alibi? Ahí va. Me ha pasado esto. A mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Porque se ha bugueado, tú. What the fuck. Qué puto bugueado, tú. Sí, como que no sé por qué. Ah, por esto, ¿sabéis que han cerrado el servidor de Europa Occidental? Creo que es. Sí, vamos. Así que si os va mal el juego en estos días y sois de Europa y tal, es porque como han quitado servidores para intentar conectarse para el más cercano, que a saber cuál es. ¿Es el sonido? Ah, porque ha quitado el sonido, ¿no? Igual que lo sea. ¡Hostias! Una pegatina, tú. ¡Madre de Dios! ¡Madre del Señor! Odiría decir una cosa y se me ha olvidado. Uf, me gustaba mucho el evento, es que está bastante guay, la verdad. Lo he dicho, está guay. Pero bueno, para jugarlo un ratito. O sea, no para estar jugando el baquillo durante las dos o tres semanas que duró. De hecho, el evento seguía buscando partida. Qué falso, ¿no? Bastante falso eso, ¿verdad? Siguemos con el partido del evento. Porque se ha acabado hace unos días y yo creo que... No sé. Tardaría mucho, ¿eh? Ese seguro que se ha quedado atrascado en una puerta o algo, tío. What the fuck. Secure area. ¡Hoy va! Bueno, gente, lo que iba a comentar, claro, se me había olvidado. Que lo único que se podría hacer para solucionar el tema de los... Bueno, no para solucionar los... ¡Hostias! Madre mía, qué puto troll. ¿Se muere? Se muere. ¡Muere! Que lo único que se podría hacer para llegar a... Joder, igual a contar eso es meter un nuevo anti-inhibiciones, ¿sabes? O un nuevo inhibiciones. Tuvimos a Caid, que fue el último. Pero tened en cuenta que tanto Mute como Bandit son originales. Son del año 0 como tal de R6. ¿Sabes? Son de los personajes Vanilla. Luego vino Caid. Tenemos tres. Vale, tres como tal. Frente a Zermite, que es básico. Ivana, que es del primer año, si no recuerdo mal. Y Ace, que es de hace relativamente poco. Lo suyo es que hubiera... Bueno, no sé. Igual es demasiado, ¿no? Algún personaje que inhibiera de alguna manera, ¿no? O sea, o quisiera que denegara todo eso. Pero, ¿cómo sería? ¿Sabes? What the fuck? Era un box. Igual sería demasiado. Caid. Está prácticamente siempre, siempre, todo siempre. ¿What? Se ha matado. Es cierto. O sea, Caid está casi siempre baneado, tío. Porque siempre. Es como, si vetas a Thatcher. Porque la gente sigue vetando a Thatcher. Vete a un Caid. De concaístas seguras de que no te van a abrir esas trampillas, ¿sabes? No sé qué, hagas ciertas cosas, no sé qué. Ir a destruirlo. Con un Twitch puedes hacerlo, bla, bla. Pero bueno, si tienes mutes más complicados. Nah, nah. Y los otros, pues uno, uno los paga fantas, ¿no? Bueno, se muere. Se muere. ¡No! No lo hagas. Madre mía. Madre mía. A ver, lo que ha ido a hacer el Goyo era quitarlo. Y al final, bueno, pues eso. El Goyo ha ido a quitar el escudo. Ha dicho, pues, buenas tardes. Uy, mira cómo lo ha escuchado. Taca, 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 taca. ¿Y consola? No. No sé por qué me ha parecido de consola por ese giro tan raro que ha hecho, tío. Como que ha sido demasiado fluido, ¿sabes? Qué raro el sonido. ¿En el modo oscuro o qué? ¿O lo ha grabado con el móvil? ¡Guau! Madre mía. Solo por esa mira. Ahí hay gente y ya se ve el nivel. Madre mía. What the putt of fuck. Y le digo, madre mía, literalmente todas las miras mal puertas, ¿eh? Sí, bueno, no, no. Solo hay que ver el nivel. Sí, sí. Madre mía, es que van. Con los ojos tapados para los otros. What the fuck. ¿Qué es lo que ha roto? ¿Ha roto un leso, en verdad? Sí, un good destroyer, sí. ¡Hola! Están pillados con la mano en la mesa, amiga. Están pillados. Están pillados con la mano en la masa. Uh. Muy buena. Además, silenciadores y escobos, ¿eh? Quien utiliza el silenciador hoy en día es porque, bueno... Cositas. ¡Toma! Recarga la arma principal, hombre. Madre mía, el otro también. Muy buena, ¿eh? Te digo, muy buena la última aquí. Uh, grande. ¡Caro! Taca, 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 taca. Tere, tere, tremendo. Me mola muchísimo esa capucha del smoke, ¿eh? De las más boncitas, tío. Aparte de la que tiene, que bueno, que es de su cara como está original. O sea, de su cara original. De que estaba en este último water pass. Mola muchísimo. ¿Qué es esto? ¡Ju! ¡Ju! ¡Qué chulo, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Es una yo-yo reference? Sí, sí. Amigos, un placer en el nuevo siguiente vídeo. Y te comienes mejor. Adiós. Y fue el diferente semana a todo el mundo. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.